Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en Tecno review en español el día de hoy los saludo desde la hermosa ciudad de london ontario en canadá hoy les quiero presentar estos auriculares que han sido enviados por la compañía pad made se trata de los audífonos pamu quiet estos son unos auriculares con cancelación de ruido activa que según la compañía nos ofrecen una calidad y potencia de sonido inigualable y sin más preámbulo vamos directamente al desempaquetado y a las respectivas pruebas de uso bueno iniciamos revisando la caja por la parte frontal nos encontramos aquí con el nombre del producto una gráfica como tal de los auriculares y el estuche vemos por aquí que son compatibles con el codec de audio cual con aptx también podemos observar que cuentan con cancelación de ruido activa y este es uno de los detalles más relevantes que nos ofrecen esos auriculares vamos a ver también por aquí una descripción en español que nos dice que cuenta con un sistema de procesamiento de control de ruido activo independiente y dual cuenta con reducción de ruido en llamada altavoz compuesto de titanio decodificación de audio aptx un grado de impermeabilidad ipx 4 y bluetooth 5.0 bueno ya vamos a proceder a desempaquetar lo bueno amigos ya tenemos por aquí el contenido de la caja como podemos apreciar tenemos los respectivos manuales tenemos aquí dos juegos de tapón citos para poderlos cambiar y adaptar los auriculares a nuestros oídos nos encontramos también por aquí con el cable de carga que viene de usb a usb tipo c tenemos este cordón que nos va a servir para transportar los auriculares nos encontramos también aquí con esta tula para protegerlos vemos que está fabricada en un material sintético y por último nos encontramos aquí con los auriculares pamu cuayes vamos a quitarle el plástico bueno y vamos a comenzar a conocerlos más a detalle como pueden observar el estuche tiene un tamaño bastante considerable es importante tener en cuenta que tienen carga inalámbrica por lo cual pues el sistema está ubicado en esta parte de aquí atrás el estuche está construido en plástico pero esta parte de atrás y la parte de adelante tiene una especie de recubrimiento tipo cuero sintético la verdad es que se siente muy bien a la mano tiene una calidad de construcción que es bastante aceptable bueno y como pueden observar el diseño de este estuche es bastante curioso y también es grande y en la parte frontal tenemos el logo de pamu acá tenemos un bisel que viene en un color gris ahumado y este mismo bisel se ilumina en un color azul cada vez que nosotros abrimos la tapa de los auriculares y también cada vez que nosotros los cargamos bueno y si seguimos revisando nos encontramos por aquí con el puerto de carga usb tipo c y en la parte superior nos encontramos con este curioso sistema en el cual nosotros vamos a poder adicionarle este cordón que tenemos aquí pues para facilitar el transporte vamos ahora sí a proceder a destaparlos y de inmediato nos encontramos con los dos auriculares vemos que están construidos en un material plástico ya vamos a revisarlos más a detalle nos encontramos aquí en la parte interna del estuche con los respectivos pines de carga al lado y lado tenemos aquí la indicación que nos muestra que aquí va el auricular derecho y aquí va el auricular izquierdo bueno y por la parte interna no nos encontramos con nada más vemos que la bisagra de este estuche es un poco débil es un poco frágil pero bueno sin embargo al momento de nosotros tener los auriculares dentro del estuche quedan muy bien protegidos bueno amigos y vamos a revisar más a detalle los auriculares primero que todo vamos a encontrarnos por aquí con el logo pamu que identifica obviamente la marca vamos a darles la vuelta y por la parte interna nos encontramos con los dos pines de carga por la parte inferior nos encontramos con el micrófono para interactuar en llamadas y por esta parte externa nos vamos a encontrar con el indicador led en este caso está parpadeando en azul y en rojo lo que nos indica que está buscando un dispositivo celular para poderse conectar bueno y vemos que están construidos en un material plástico en color negro mate la verdad es que se ven muy bien construidos las juntas están muy bien trabajadas y por acá por este lado nos vamos a encontrar con una salida de audio vamos a quitar el taponcito nos encontramos acá directamente con el driver que es de 10 milímetros acá tenemos la rejilla y como podemos apreciar tiene una forma ovalada esto según la marca nos va a servir para que se adapte mejor a nuestro oído y bueno acá por la parte interna nos vamos a encontrar con otro micrófono acá tenemos también la indicación que nos va a mostrar que es el auricular izquierdo y bueno como lo pueden apreciar los dos auriculares son idénticos lo único que los diferencia son las funciones que tenemos en los paneles táctiles bueno amigos y a continuación voy a mostrarles de qué manera vamos a poder conectar los auriculares con nuestro dispositivo celular lo primero que nosotros debemos hacer es sacarlos del estuche y vamos a ver que de inmediato se va a encender la indicación led ahí podemos apreciar que parpadea en color rojo y azul luego de esto lo que debemos hacer es irnos a configuración bluetooth y le damos buscar dispositivos y vamos a buscar pamu quiet l posterior le damos conectar y esperamos a que se enlacen los auriculares en este punto los dos auriculares ya se han enlazado entre sí y el l va a pasar a conectarse a nuestro dispositivo celular hay un detalle muy importante y es que pamu ha desarrollado una aplicación mediante la cual nosotros vamos a poder configurar los auriculares esta aplicación la vamos a poder encontrar en las diferentes tiendas de aplicaciones ya sea de apple o de android ahí la tenemos en pantalla se llama pamu quiet y nosotros luego de ya tener conectados los auriculares simplemente abrimos la aplicación y le damos añadir dispositivo buscamos pamu quiet l y le damos conectar en este punto ya los ha reconocido la aplicación vamos a comenzar a revisar esta aplicación aquí por la parte superior donde dice ajustes vemos el nivel de batería en cada uno de los auriculares aquí en la parte superior podemos desconectarlos tenemos aquí también una opción de actualización del firmware y enseguida nos encontramos con la opción de personalización de las funciones clave aquí nos va a indicar las funciones que tiene el panel táctil de estos auriculares como pueden apreciar nosotros vamos a poder invertir o cambiar las diferentes opciones que incorpora este panel táctil bueno vamos a ir hacia atrás tenemos aquí la opción de configuración de la función de cancelación de ruido y por último tenemos aquí la opción de soporte con una guía rápida de usuario un manual de usuario y las preguntas frecuentes de este dispositivo vamos a ir hacia atrás nuevamente y acá en la pantalla principal nos encontramos con las opciones de cancelación de ruido la primera o la que se activa por defecto al nosotros encender los auriculares es la de transparencia esta función lo que hace es captar todo el sonido ambiente y enviarlo por medio de los drivers a nuestros oídos y de esta manera nosotros vamos a poder escuchar de manera clara los sonidos que tenemos a nuestro alrededor es importante aclarar que como estos son unos auriculares in here es decir de tapón citó van incrustados dentro de los oídos y bueno pues al momento de nosotros ponerlos este tapón va a causar una cancelación de ruido inactiva que es propia de este tipo de auriculares ya si nosotros queremos activar la cancelación de ruido activa simplemente vamos a pulsar acá en la aplicación y de inmediato se va a activar tenemos también aquí la opción de apagar esta función bueno básicamente estas son las funciones que nos ofrece la aplicación bueno amigos a continuación voy a mostrarles las funciones táctiles que incorporan estos auriculares bueno para dar play y pause nosotros vamos a tener que pulsar una vez sobre el panel táctil y vemos que de inmediato comienza a reproducirse vemos nuevamente que si pulsamos se detiene el vídeo esta función está habilitada tanto para el auricular derecho como para el izquierdo si queremos avanzar en la lista de reproducción debemos dar dos toques rápidos sobre el panel táctil vemos que efectivamente avanza en la lista de reproducción y la respuesta es inmediata si nosotros queremos regresar nuevamente al vídeo o a la canción anterior tenemos que pulsar dos veces en el auricular izquierdo vemos que la respuesta es inmediata y que funciona muy bien y ahora nos vamos a encontrar con la opción de cancelación de ruido activo para esto nos vamos a ir directamente a la aplicación para que ustedes se den cuenta cómo es que funciona al momento de nosotros sacar los auriculares del estuche ellos se van a encender y de inmediato van a entrar en el modo transparencia esta función por supuesto nos sirve para estar atentos a los sonidos o indicaciones que tenemos en nuestro alrededor si nosotros queremos activar la función de cancelación de ruido vamos a mantener pulsado el auricular derecho y vemos que de inmediato nos muestra aquí en la aplicación que realizó la activación de dicha función si nosotros presionamos nuevamente el auricular derecho se va a apagar esta función de cancelación de ruido y bueno pulsando nuevamente durante un segundo vemos que va a pasar al modo transparencia entonces ya sabemos que el auricular derecho es el que nos va a servir para activar o desactivar la cancelación de ruido o de igual manera para activar el modo transparencia si nosotros queremos llamar el asistente de voz vamos a tener que mantener pulsado el auricular izquierdo durante unos segundos y vemos que de inmediato se activa y responde sin problema bueno y a continuación vamos a hacer como ya es costumbre una prueba de sonido voy a poner acá en medio de los dos auriculares el micrófono para que ustedes alcancen a escuchar algo de la calidad y potencia de sonido que reproducen estos auriculares los auriculares los auriculares el auriculares el auriculares la ... acerca de la calidad y experiencia de uso de los mismos, así que comencemos Bueno amigos, si comenzamos revisando la caja por la parte frontal nos vamos a encontrar de inmediato con una gráfica del producto tenemos el logo de la marca Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en TecnoReview en Español Bueno amigos, estamos por aquí en Exteriores haciendo una prueba de grabación de sonido con los auriculares Pamu Quiet conectamos directamente los audífonos con nuestro dispositivo celular y estamos grabando con la aplicación Filmic Pro que me permite capturar el sonido directamente de los micrófonos de esos auriculares así que por favor déjenme en los comentarios sus opiniones acerca de la calidad de grabación de sonido de los mismos Bueno y como pudieron haberse dado cuenta esos auriculares tienen una latencia casi nula es decir, no hay retraso entre el envío del sonido desde el dispositivo celular a los auriculares esto por supuesto es gracias al chip que incorporan estos audífonos y que hacen que la transmisión de audio sea constante y sin pérdidas también es importante recalcar que hasta el día de hoy estos auriculares nunca se me han desconectado de mi dispositivo celular y tampoco he tenido toques fantasmas por lo cual puedo decir que el funcionamiento de estos auriculares es realmente muy acertado y están muy muy bien desarrollados por supuesto se agradece que Pamo haya creado esta aplicación la cual nos va a permitir customizar las funciones de estos auriculares ya sea adicionar o quitar algunas de ellas como por ejemplo subir, bajar el volumen o las de cancelación de ruido esto le otorga una versatilidad muy grande a esos auriculares bueno amigos si hemos llegado a las impresiones finales de este video quiero decirles que estoy muy satisfecho con el desempeño de estos auriculares llevo utilizándolos aproximadamente dos meses y los he probado en diferentes situaciones por ejemplo en mi viaje desde Colombia hasta Canadá los utilicé activando la función de cancelación de ruido y funciona perfectamente me parece que aíslan muy bien el sonido externo y también si queremos utilizar la función de transparencia nos permite escuchar los sonidos que nosotros tenemos a nuestro alrededor de una forma muy clara sin llegar a ser escandalosos en mi caso personal he tenido que cambiarles el tapón ponerle uno más pequeño para que se adapte muy bien al oído pienso que tienen un diseño muy acertado es muy ergonómico y hasta el momento nunca se me han caído de los oídos el estuche como lo pueden ver es un poco grande pero no me parece que incomode al momento de transportarlo nosotros vamos a poder encontrar estos auriculares en la página web oficial de Padmate por un precio de 119 dólares pero bueno por este precio nos ofrecen una excelente calidad en reproducción de sonido buenos materiales de construcción, carga inalámbrica, puerto USB tipo C y una conectividad estable bueno amigos espero que les haya gustado este video y si fue así no olviden dar like, suscribirse y activar la campana para que YouTube les informe cada vez que subo un nuevo video no olviden seguirme en mis redes sociales y recuerdenlo mi nombre es Iván Medina y esto es Tecno Review en español hasta pronto